Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. El día de hoy tenemos un pastel terminado de Spider-Man, es mitad y mitad, aquí lo tienen ustedes. Este trabajo está terminado con el fondant que yo tengo aquí en mi canal, también está trabajado lo que es el pastel, el pan, también lo tengo yo aquí en mi canal, relleno todo, todo lo que ven ustedes aquí, está aquí en mi canal. Pues miren, nada más quiero compartirles a ustedes otra opción más de cómo pueden ustedes hacer su pastel, es muy fácil hacerlo, simplemente te lleva un poquito de tiempo, es todo, pero aquí está. Así exactamente como está, es como me lo pidieron y así es como lo hice. Espero de verdad que sea de su agrado de ustedes y como les comenté otra vez, ahí es otra opción. Ustedes pueden tomar detalles de este pastel y cuando están trabajando un pastel similar a este o ya sea completo como este, pues lo pueden trabajar así. Es muy fácil, pues a mí me lo pidieron exactamente así, mitad y mitad y es de la forma que yo lo estoy haciendo, está terminado aquí, los dientes todo es fondant, este también es fondant. Todo es trabajado con fondant, aquí ahorita no tiene nada de goma de pasta, así es de que miren, pues ya saben. Si les gustó, pues regálenme un like, suscríbanse, mil gracias y estamos pendientes para el siguiente video. Adiós.